Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Somos del Instituto Creativo Digital y en esta ocasión estamos presenciando y acompañando con mucho cariño a nuestros estudiantes que recién estarían cerrando su primer nivel, su primer ciclo académico, el nivel de técnicos, tanto de técnicos gráficos como de técnicos ilustradores. En esta ocasión ya tenemos en pantalla la presentación o la propuesta creativa de Michelle Gómez, quien estaría entonces optando por su técnico gráfico. Adelante, Michelle. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Michelle Gómez y hoy estamos reunidos para conversar acerca del proyecto de la edición especial de Kellogg's en colaboración con la marca Barbie, que estaba pautada para hoy según el cronograma aprobado en la propuesta económica. El tiempo estimado de la presentación es de 15 minutos y bueno, de antemano les agradezco a todos su asistencia y el tiempo que me están brindando. María Rodríguez, gerente de marketing de la marca Kellogg's, me contactó para llevar a cabo el diseño de empaques que van a participar en la campaña que se desea desarrollar, de la cual hablaremos más adelante. Los puntos que vamos a abarcar en la presentación serán los siguientes. En primer lugar, les voy a hablar un poco de mí, que soy la diseñadora. En segundo lugar, hablaremos del proyecto, seguido por el objetivo comercial, continuando con el cliente, los antecedentes de comunicación, los aspectos básicos del brief creativo, los elementos del brief creativo, el concepto creativo, la pieza gráfica y finalmente discutiremos la propuesta económica. Bueno, primero que nada, me presento, soy Michelle Gómez, la mayoría de mis amigos me conocen como Shell, soy diseñadora gráfica y estudiante del Instituto Creativo Digital. Me gusta mucho crear identidades visuales, el diseño editorial y el diseño de empaques, aunque también disfruto de las demás ramas del diseño y bueno, me puedo adaptar fácilmente a ellas. Aquí en pantalla pueden observar algunos logos que he creado para diferentes marcas, con las cuales he tenido la oportunidad de trabajar. Hablaremos entonces del proyecto. ¿En qué consiste? Bueno, Kellogg's y Barbie deciden colaborar haciendo un lanzamiento especial coleccionable de las cajas de cereales Fruit Loops, Zucaritas y Corn Flakes. Esta edición especial llega como una oportunidad para disfrutar de los personajes de Kellogg's en las cajas de los cereales, pero además nos sorprenden con una dinámica, en donde las tres cajas cuentan con un personaje diferente y recortable y cada caja en el reverso contiene un cambio de ropa inspirado en la nueva película de Barbie. De igual forma, es recortable para que de esta manera puedan vestir al personaje y no solo eso, sino que son intercambiables. Entonces los coleccionistas y fanáticos de la marca encontrarán una oportunidad de ampliar su colección de ediciones especiales de Kellogg's. El objetivo comercial de esta campaña es satisfacer a todos aquellos fanáticos y coleccionistas de Kellogg's y de Barbie. Entonces se crea un vínculo emocional que favorece el aumento de ventas de los productos seleccionados mediante el realce de la imagen de la marca y ofreciendo la garantía de no reedición. Esto le aporta un valor añadido que despierta el interés de los consumidores. El cliente. Bueno, como todos conocemos, Kellogg's es la compañía líder en la fabricación y comercialización de productos nutritivos a base de granos de valor superior y de calidad bajo el concepto de cereales listos para consumir. La marca Kellogg's está asociada por muchos a la niñez y evoca un sentido de la nostalgia que ayuda a fortalecer los lazos con un mercado más amplio. Este ideal no solo se refleja en la personalidad de los copos de maíz, sino en toda la gama de productos en general. Los antecedentes. Bueno, el registro de colaboraciones y ediciones especiales en las que Kellogg's ha participado es muy amplio. Podemos mencionar algunos de los más influyentes, que serían la edición especial de Star Wars, que podemos visualizar del lado derecho. La edición especial del Real Madrid, la edición especial con Disney para la película Hocus Pocus 2. Y bueno, también podemos mencionar la edición especial Pante Muerto para Kellogg's México y la edición limitada de Coco Pops. Los aspectos básicos del brief creativo. Bueno, les hablaré en primer lugar del consumidor objetivo. En el caso de Kellogg's, ellos tienen dos públicos principales, que son el comprador, los padres y el influencer, que son los niños. Kellogg's tiende a tener audiencias objetivos específicas para cada uno de sus productos. Y bueno, en este caso el Corn Flakes está dirigido a la familia, el Fruit Loops y Zucaritas está dirigido a los niños. En lo que a la competencia se refiere, su principal competidor en Venezuela es Maisoritos, que es una empresa que se dedica de igual forma a la producción y comercialización de cereales, y están orientados a un público similar al de Kellogg's en Venezuela. Este, bueno, su competencia indirecta sería cualquier marca comercializadora de alimentos para el desayuno, que podrían ser Quaker o Nestlé. El mercado. El mercado de Kellogg's se centra principalmente en mujeres, en un poco más del 50%, en un rango de edades comprendido entre los 25 a los 34 años. El análisis de benchmarking. Bueno, podemos visualizar, estamos comparando a Kellogg's con Maisoritos, que sería su competencia directa acá en Venezuela. En Venezuela, podemos visualizar lo que respecta a la marca y el logo. Ambos logos y marcas se encuentran bien posicionados. En cuanto a la promoción, Maisoritos se encuentra con promociones mejores enfocadas al público venezolano, y Kellogg's está un punto por debajo, ya que sus promociones están enfocadas de manera general. Entonces, no podrían quizás llegar más efectivamente al público objetivo venezolano. En lo que se refiere a las redes sociales, Maisoritos actualiza sus redes de forma constante, y Kellogg's no las actualiza tan constantemente. En lo que se refiere a la web, la web de Kellogg's sí se mantiene muy actualizada, y es muy atractiva a nivel de interfaz. En lo que Maisoritos, pues, la web de Maisoritos es, digamos, un poco antigua, no es dinámica, y no invita al usuario a seguir indagando en lo que se refiere a la marca. Entonces, los puntos a mejorar en el análisis de Kellogg's sería, bueno, a nivel promocional, y a nivel de redes sociales, porque en los demás puntos se encuentran muy bien posicionados. Hablaremos ahora de los elementos del brief creativo. Les hablaré de la información detallada del producto. Viene un empaque primario de papel metalizado, el cual permite mantener el cereal fresco, y como está en contacto directo con el producto, debe mantener y cumplir con todas las normas de salubridad requeridas. El empaque secundario, en este caso, serían las cajas hechas de cartón, lo cual facilita su comercialización, ya que identifica sus características, y proporciona información del producto en una etiqueta que incluye los datos obligatorios por la ley, y además debe contener las advertencias de seguridad de la Organización Mundial de la Salud, así como el logo de Kellogg's y de Barbie, que no estén alterados y estén posicionados en el empaque, a decisión del diseñador, siempre y cuando siga los lineamientos y normas de ubicación espacial y diagramación. Bueno, los elementos que responden a las propuestas a aplicar en los empaques de la campaña deben seguir los siguientes lineamientos gráficos. Al ser una colaboración con Barbie, se utilizan en el empaque el color principal, que sería el rosado característico del logo de Barbie, y como colores secundarios, el azul cielo y el lila. También se debe utilizar el logo de Kellogg's en un lugar y tamaños visibles del empaque, respetando siempre las reglas igual de diagramación de la marca. Las fotografías e ilustraciones deben corresponder a la película live action, que se estrenó hace poco de Barbie. Además, se deben combinar y asociar estratégicamente los lineamientos de ambas marcas, de manera que, bueno, se complementen de forma atractiva para el consumidor. El concepto creativo. Nos vamos a centrar en la plataforma emotiva, en el ámbito estratégico. Bueno, se busca crear un vínculo emocional que favorezca el aumento de ventas de los productos seleccionados. Todo esto mediante el realce de la imagen de la marca y ofreciendo la garantía de no reedición, lo cual aporta un valor añadido y que despierta bueno el interés. En lo anatómico, el nuevo empaque incluye la dinámica que mencionamos anteriormente, y tomando en cuenta que Barbie ha sido uno de los personajes más influyentes y aprovechando el lanzamiento de su nueva película live action, la marca Kellogg's encuentra la oportunidad para complacer a los fanáticos de ambas marcas, y a los seguidores del icónico personaje. En el aspecto tecnológico, como Kellogg's cuenta con sus propias plantas de producción, se siguen utilizando los parámetros establecidos, siendo la única condición la utilización de materiales, tintas y procesos ecoamigables. Se conservan entonces los empaques primarios y secundarios, y de igual manera se mantienen las dimensiones tradicionales de ambos empaques. La pieza gráfica. Bueno, la pieza gráfica consiste, primero que nada, en un empaque dinámico, muy parecido al que se muestra en pantalla. Este empaque que podemos visualizar tiene una dinámica para colorear. En el caso de nosotros, tendría la dinámica de ropa recortable y de personajes de igual forma recortable, pero no vamos a utilizar los personajes de Barbie, sino los de la marca Kellogg's, que corresponden a cada caja de cereal, y los outfits estarían inspirados en la película live action de Barbie que se acaba de estrenar. La propuesta económica. Bueno, primero que nada, se deben identificar las expectativas del cliente y se deben aclarar los puntos importantes del proyecto desde el punto de vista de ambas partes. Luego vamos a proceder a la recolección de datos. En este momento, el diseñador se encarga de hacer un brief de mercadeo y un brief creativo, que, bueno, básicamente consiste en recopilar toda la información necesaria para llevar a cabo el proyecto, y esta información, bueno, va a ser suministrada por el cliente. Luego seguimos con el concepto creativo, en este paso el diseñador plantea todo lo relacionado al concepto del nuevo diseño, y, bueno, describe también lo que transmite el diseño y los elementos que se van a emplear, todo esto a través de un lenguaje descriptivo y visual relacionado con la propuesta. Luego se presentan las propuestas, cuya finalidad es definir con detalle el producto, y se presenta el material gráfico con bocetos que se realizaron para el proyecto. Luego se concluye con el arte final que una vez se aprueba una de las propuestas, se presenta el trabajo gráfico y, bueno, ya estaría listo para su reproducción. Ahora les voy a hablar del presupuesto detallado. Como observamos en la tabla, el costo total del proyecto es de 450 dólares, que es equivalente al 100% del presupuesto. En las tres primeras etapas se anticipa un 10% del monto correspondiente a 45 dólares. En las siguientes dos etapas se anticipa un 20% del monto equivalente a 90 dólares y se concluye con un 30% del monto que serían 145 dólares dando el 100% total. Bueno, como podemos visualizar, el anticipo consiste en el adelanto del 10% total del monto presupuestado para iniciar el trabajo de diseño. Luego se procede a la recolección de datos que en este tiempo se invierte en recuperar toda la información necesaria para llevar a cabo el diseño. Luego se desarrolla el concepto del diseño que es donde el diseñador presenta el concepto de diseño en una constancia u orden que se deberá aprobar y firmar por el cliente. Luego, en la primera propuesta es el momento en donde el cliente puede proponer modificaciones si es que lo desea y en la segunda propuesta es donde se deben acordar las últimas modificaciones que se van a permitir en el proyecto para entonces dar como resultado el arte final que es donde se hace entrega del diseño de todas las piezas elaboradas para el proyecto y una vez efectuado el pago se liberan todas las piezas pertenecientes al proyecto. Bueno, el plazo de pago en este momento el cliente debe cumplir con los plazos de pago según las fechas planteadas en el presupuesto y las limitaciones económicas. Para las propuestas de diseño no están estipulados en los gastos los derechos de fotografía de la marca ni las licencias de tipografías y tampoco se reflejan los costos adicionales relacionados al desarrollo de ilustraciones que se van a utilizar en los empaques. Bueno, nada, como conclusión estamos todos de acuerdo en que la propuesta presentada para la edición especial de empaques de Kellogg's en colaboración con la marca Barbie es la adecuada para cumplir con los objetivos pautados y de esta forma quedo atenta a todas sus preguntas y a cualquier otra solución que se requiera. Muchas gracias. Mil gracias, Michelle. Bueno, te debo confesar acá entre nos, bueno, no tan entre nos porque va a quedar grabado, que uno de los trabajos que más me gustó seguir fue el tuyo. Gracias. Desde el primer momento nos atrevimos a hacer esta vinculación con la materia de empaques y visto pues que se trataba de una marca tan importante para tantas personas que tenemos esto grabado en nuestra memoria me pareció siempre un reto y el querer hacer entonces ese amarre con Barbie, wow, de verdad lo seguí muy de cerca, lo disfruté enormemente y hoy no puedo más que sentirme súper orgullosa del trabajo que has logrado. Muchísimas gracias, Michelle. Te voy a dejar con el profe Mario quien pues después de esta de esta intervención tiene que retirarse. Adelante, profe. Gracias. Mira, Michelle, este te tengo que dar las gracias porque simplemente has demostrado que el lo que la materia esta gerencia para creativos tiene una relevancia y una importancia que ustedes la han cristalizado en la mayoría de sus presentaciones excelentemente bien que demuestra que están preparados profesionalmente para poder enfrentar clientes y manejar casos y hacer sus presentaciones con el nivel y la calidad que tú estás dando pues en esta presentación. La estética, el contenido, la dinámica, la seguridad de tu presentación son simplemente perfectas y bueno, te doy las gracias porque pues tú estás poniendo evidencia de que como le acabo yo de decir a la profesora Lola en otra una comunicación por teléfono misión cumplida nos sentimos gratamente impresionados y satisfechos por el trabajo hecho de todos ustedes que están entrando en un mercado pues bien fuerte, bien aguerrido, pero que tienen todas las condiciones para competir con éxito. Gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias igual. Así es, profe Mario. Vamos entonces con la profe Adriana si quiere aportar algo por también muy bienvenida sus contribuciones o comentarios. Te disculpen pero yo tengo que hablar. Sí. Qué bien. Gracias. Luego. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Chévere. Bueno, me parece que está bastante completo, bastante bien desarrollado tu proyecto. Unas acotaciones más de forma que de fondo. Por lo menos cuando abriste el presupuesto, la tabla donde estaban todos los los montos y eso, has podido hacerlo un poquito más grande porque yo estaba aquí luchando para poder ver los montos y eso y tenías espacio en el en el en el formato para hacerlo. Entonces, es cuidar un poco esos detalles que hacen que la presentación sea un poco más fluida. Me gusta la idea de los de esas uniones estratégicas entre marcas para para mejorar lo que es la venta de los productos. Y bueno, como ya sabemos, esto ha sido tema desde hace como un mes, Barbie, más de un mes y bueno, me parece que se puede aprovechar muchísimo eso. Felicitaciones, bastante bien tu presentación, super lindo, todo me parece muy buena. Muchas gracias. Felicito. Profe Miguel, ¿quiere aportar algo? Con mucho gusto la escuchamos. Parece que el Profe Miguel. Yo creo que Miguel está en la entrega del Profe Tomás. Cierto, cierto que nos dijo eso. Bueno, te pediría entonces, Michelle, si nos puedes regresar a la sala y vamos entonces a cerrar esta grabación. Chévere. Chévere.